En un pH en el poblado me la comía De ella me quedé enchulado, yo no sabía Hicimos poses que en verdad desconocía Esa noche no la olvidaba Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bon, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Te compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bon, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Yo nunca le altero el pH Te quiero en cuatro pa' que grites hoe shit Se me cayó el lápiz, baby, quiero que te agaches Si le jalo el pelo no importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi pH Baby, baby, honey, ella quiere sexo, no quiere money Pa' ella la vida es un rolling haciendo el amor por hobby El novio tiene cara enfermo, ese hijo de puta tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi penjau y ellas están en el lobby Aquí no te joden, si tú juegas quedan en game over Si me veo en tu casa soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers Ey, 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 yo soy el que la despisto Le compro unos pantitos, una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se los meto Y vamos a subir el blacao pa' ver el poblado completo Y si tú tienes los papeles en este culo Corte apagado caro y el facturo Panticito mosquino y el calo oscuro Ella prendo el pareto y el circulo Dale, ponte la bota y que la anota No dormí ni mamá sota, está en el gota Que tengo que sudarla, que está agota Y en Colombia tú me gritan, mamá sota Un chin, todos quieren un chin Que la nena de Medellín Los bebés me ven y dicen que chinga a Karolí Un chin, todos quieren un chin Que la nena de Medellín Porque el booty que tenemos brinca como trampolín Le compro unos pantitos, vino pa' que modele Y un perfume, un, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado con este huevuta en el poblado En el cuarto, bebé, la ciudad no se ve Fija en el ratón pa' que en la vista le dé Media violenta, quiere que la cachatee En un PH con esta HP Qué rico le huele o cebón Y no solo el perfume abajo le huele a jabón La niña no fuma, pero quiere vender un ron Dos días cerrao, esto parece un maratón Tiene novio, por eso no quiere comprometerse Pero él no le da así como yo le doy No compro un juguete porque cuando él no esté me piense Y también Me compro unos pantitos, no tengo pa' que modele Y un perfume, ay, qué rico huele Tú eres el culito mío y yo tengo los papeles Encerrado en el pecho en el poblado Ya tú sabes cómo va Le encerré mi PH, le compré una CH Ella nunca pidea porque yo soy un GACH La dejé mojadita, vuelta a flow triple H Te canto el perdón y tengo otra besura Con ese culo voy a la segura Te juro, baby, tú eres la más dura Y tú estás loca con el niki, niki Pedea desde los tiempos de wiki, wiki Lo acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no, siempre claro que sí Loca con el niki, niki Pedea desde los tiempos de wiki, wiki Lo acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no, siempre claro que sí Nadie se imagina como tú y yo nos comemos Viendo las estrellas, nos enloquecemos Todas las botellas, nos las bebemos Y todo ese rao lo hacemos y prendemos Le gusta el reggaeton y a mí su perfume bomb Quiero que me model y me grabes con el phone Moviendo ese culo, baby, tienes el don Pa' pedir permiso, mejor pido perdón Me tiene ambiciao, wow, wow Encerrao en el penjao, wow, wow Con la vista del poblado, wow En el jacuzzi voy a meterte Profundamente conocerte Le compro unos panty, moti, 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 modeles Y un perfume hoy Ay, qué rico huele Tú eres el culito mío Dice culito mío Y ahí yo tengo los papeles Encerrado en un pecho en el colap Me compro unos panty, moti, moti y unos pa' que modales Y un perfumeo, ay, qué rico eres Tú eres el culito mío y yo tengo los papeles Encerados y los pechos en el colap Yeah, Chrisin, Carol G, te estoy en frío Nathani Shander, she's a baby man Niki, 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 I'm ya Nathani Shander, she's a baby man This is the remix Alex, The Big Pieces, Penix Line to time, Puerto Rico y Colombia Xa, Big Fiance Xa, Big Fiance Xa, rompiendo, rompiendo el bajo Xa, 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 Xa